Y sigo diciendo, compañero Margenes, muchas gracias por mi ayuda Yo estoy enamorado de ti, aunque sé que tienes otro amor Pero no importa, me gustas, me matas También sé que no te haces feliz, que no te da ternura, no, no Y tú solo mereces cariño, pulsura y pasión Él no sabe lo que vales tú, si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño del amor que quiero Él se adueñó de tu juventud, de lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te ha dado tristeza, penas y dolor Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría Y si yo fuera el dueño tuyo, te juro que jamás tú sufrirías Nunca te darías disgusto, y llenaría tu vida de alegría Yo sé que él es el dueño del amor, el dueño de alegría Yo sé que él es el dueño de mí, el dueño de mí, ante la gente Y que cuando te mueres por mí, te mueres por mí, porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría Compadre, Orlando Castilla, Carmen Melisa y Zorredoñito Que Dios me los bendiga Jaime Pobela y Jaime Buscán Con él nunca podrás ser feliz, una salida quiero encontrar Para salvarte de tanta amargura Porque con él tú nunca podrás, tener lo que yo te puedo dar Ya tú lo comprobaste, viviendo de angustia y dolor Juntos tú y yo queremos vivir, por favor toma una decisión Ven y ven y nos vamos lejos de aquí, que importa lo que quieras decir Lo que importa es que apartes la vida que te da ese señor Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro, como las aguas de la tierra mía Y si yo fuera el dueño tuyo, te juro que jamás tú sufrirías Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida fuera distinta Nunca te daría mi amor tan puro, nunca te daría mi amor tan puro, nunca te daría mi amor tan puro, y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo, te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría mi amor tan puro, y llenaría tu vida de alegría Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro, como las aguas de la tierra mía Nunca te daría mi amor tan puro, como las aguas de la tierra mía